Esto que además quiero, ahora se lo voy a decir a Paula, destacar este trabajo extraordinario, utilizó muy bien la palabra Carolina de Paula, que se mete donde nadie se mete y que busca mostrarnos una realidad que la inundación expone. Porque lo que Paula nos está mostrando va más allá de este drama de la inundación. La inundación es la consecuencia, la inundación es la consecuencia dramática entre toda un estado de situación. Estaba mirando con mucha atención, porque después nosotros vemos la propaganda política de la Intendente Magario, que nos muestra una matanza que ojalá fuera la que tiene esta gente, pero no es la que tiene esta gente. Pero además fíjese el detalle de lo que marcó Paula, que en esta cobertura puntualizada, como siempre la hace, nos daba la circunstancia. Te decía, Paula, que ahora nos estás escuchando. El primer elemento, ¿no? Llegó defensa civil cuando llegaron las cámaras. Me hace acordar una frase famosa que tuvo el inolvidable Don Luis Clure, cuando decía, cuando se enciende la cámara, cuando se enciende la luz, aparece la verdad. Y ante la verdad, cuando la verdad se expone ante todos, tienen que actuar. Llegó allí, lo dijo, además, no lo dijo Paula, lo dijo el muchacho, muy simple. Dijo, sí, sí, llegaron ustedes y hace media hora llegó en defensa civil, porque antes no había llegado nada. Primer punto, para que ustedes vean la desatención absoluta de gente que está inundada, no desde hace una hora. Pero para que además vean ustedes la desatención de que nadie fue, lo que dijo Paula, están las luces prendidas. Nadie se tomó el trabajo de ver el peligro que esto representa. Pero además, lo que nos mostró la cámara, las conexiones clandestinas, las conexiones ahí absolutamente clandestinas, que demuestran que eso es tierra de absolutamente nadie. Por supuesto, es el río que entra. Nadie ha hecho ninguna obra, no ahora, en años. Y la matanza viene gobernada por el mismo signo político desde siempre. Esto es lo que muestra la realidad de este trabajo fantástico de Paula. Fantástico por la caridad, dramático por lo que una vez nos muestra. Porque esto, insisto, es la consecuencia, no del agua que cayó. El agua y el desborde del río han expuesto otra vez la precariedad. Y el abandono de gente que está abandonada desde hace mucho tiempo y que seguramente, lamentablemente, cuando se vaya a la cámara, seguirá abandonada.